un vídeo que va a tratar sobre la flexibilidad de hombros, os voy a presentar una serie de ejercicios de flexibilidad pasiva y una serie de ejercicios de flexibilidad activa hola warmers qué tal bienvenidos un día más al canal de warmachinzo aquí estamos las instalaciones de axel gymnastics para grabar un nuevo vídeo para el canal de youtube un vídeo que va a tratar sobre la flexibilidad de hombros os voy a presentar una serie de ejercicios de flexibilidad pasiva y una serie de ejercicios de flexibilidad activa cuál es la diferencia entre ambos a grandes rasgos la flexibilidad pasiva se trata de mantener una posición estática donde hay una elongación de la musculatura y de la articulación y la mantenemos ahí durante un periodo de tiempo flexibilidad activa vamos a una posición estática donde puede o no haber cierta tensión de la musculatura o de la articulación y de ahí movemos intencionadamente activando la musculatura buscando el máximo rango de movilidad posible pero de manera activa no manteniendo la posición a grandes rasgos es esto pero dejémonos de rollos vamos a empezar con los ejercicios de flexibilidad pasiva que podéis hacer al final del entrenamiento cuando hayáis terminado todo vuestro bloque principal de entrenamiento ahí podéis introducir los ejercicios de flexibilidad pasiva y los ejercicios de flexibilidad activa los podéis introducir en el propio calentamiento porque os va a ayudar a activar esa musculatura de los hombros para empezar la parte principal del entrenamiento vamos con ello empezamos con los ejercicios de flexibilidad pasiva en este primer ejercicio vamos a necesitar una ligera altura cuanto mayor sea la altura más elongación de la musculatura de los hombros vamos a colocar tumbados boca abajo muñecas apoyadas sobre la altura no se flexionan los brazos los brazos están extendidos no hago fuerza con cervicales relajo la cabeza y en esta posición relajados con las manos abiertas anchura de hombros aguantamos ahí la posición dejando que la fuerza de la gravedad actúe sobre los hombros y por lo tanto viendo cada vez más profundo en ese estiramiento y vamos a aguantar ahí en esa posición mínimo 30 segundos para el siguiente ejercicio nos vamos a colocar de espaldas al caballo con arcos una barra una paralela el material que tengamos en nuestra disposición y fijaros vamos a colocar las manos apoyadas en los arcos en la barra en la pared en el material que vamos utilizando manos abiertas anchura de hombros en esta posición voy a ir avanzando los pies adelante cuanto más adelante vaya con los pies mayor elongación mayor estiramiento de la musculatura de los hombros por lo tanto nos regulamos ahí la posición codos encajados repito manos abiertas anchura de hombros y ahí donde sintamos que hay una ligera tensión pero podemos aguantar mantenemos la posición mínimo 30 segundos no nos carpamos la cadera está extendida estoy presionando la barra la paralela o los arcos con las manos y en esa posición ahí aguantamos para el siguiente ejercicio vamos a trabajar en una barra ligeramente alta y lo vamos a hacer con dos posiciones de las manos primera posición colocamos las manos de esta manera abiertas anchura de hombros y desde aquí nos colgamos piernas entre las manos rodamos atrás flexionamos las rodillas y aguantamos en esta posición mínimo 30 segundos si para algunos de vosotros es excesivamente intenso colocamos las puntas de los pies en el suelo no estoy aguantando todo el peso del cuerpo con las piernas sino que flexionó y relajó para estirar ahí y aguantamos la posición mínimo 30 segundos mismo ejercicio pero con otra posición de las manos en lugar de colocar las manos en esta posición las colocamos en supinación abiertas anchura de hombros y lo mismo me cuelgo piernas entre las manos voy rodando atrás y aguantamos en esa posición relajados de nuevo si es muy intenso apoyo ligeramente los pies en el suelo y relajo en esa posición aguantando mínimo 30 segundos importante al terminar el estiramiento lentamente suelto un brazo el otro relajo y hasta aquí estaríamos con los ejercicios de flexibilidad pasiva vamos ahora con los ejercicios de flexibilidad activa en este primer ejercicio de flexibilidad activa nos vamos a colocar tumbados boca abajo en el suelo y vamos a utilizar una ligera altura os aconsejo que no utilicéis una excesiva altura porque si no va a dificultar mucho el ejercicio y no lo vais a hacer bien técnicamente tu manos boca abajo las muñecas están apoyadas encima de la altura los brazos están abiertos anchura de hombros frente apoyada en el suelo en esta posición voy a llevar brazos arriba 10 repeticiones y voy a aguantar en el aire 10 segundos cuando eleva los brazos arriba no los estoy elevando abriéndolos hacia los lados o flexionando los codos los codos están completamente extendidos brazos paralelos y en esa posición subo arriba y abajo para trabajar bien el hombro repito nos tumbamos boca abajo frente apoyada manos abiertas anchura de hombros y de aquí 10 repeticiones y aguantaremos arriba 10 segundos regularos la altura para ajustar la intensidad del ejercicio vamos con el segundo de los ejercicios de flexibilidad activa vamos a necesitar una goma elástica no necesitamos una goma de excesiva intensidad más de una intensidad baja media y un mástil vertical que pues en el bastín de la paralela de la barra cualquier mástil de hierro vertical sobre el que nos podamos colocar con el cuerpo relativamente cerca frente apoyada y manteniendo el cuerpo en esta posición sin arquear sin separarnos del mástil de hierro voy a colocar manos abiertas anchura de hombros en la goma y goma alrededor de la parte superior del mástil de hierro desde aquí voy a hacer tirones de brazos hacia atrás manteniendo siempre los brazos abiertos anchura de hombros no estoy tirando hacia los lados sino que estoy tirando hacia atrás paralelamente codos siempre extendidos y el cuerpo en contacto con el mástil vamos a hacer en esta posición 20 tirones atrás y luego vamos a aguantar 20 segundos en tensión repito ajustaros la intensidad de la goma para que os permita hacer el ejercicio con todo el cuerpo en la misma posición bloqueado trabajando con el hombro buscando ese máximo amplitud en el movimiento y vamos con el último de los ejercicios de flexibilidad activa para hombros vamos a utilizar imaginaos que tenemos una paralela una barra el material que tengamos a nuestra disposición y colocamos la goma elástica alrededor de esa paralela barra o material que estemos utilizando desde esta posición fijaros los codos están flexionados y están a la altura de los hombros no están por debajo ni por arriba de esta posición vamos a hacer rotación externa de hombros sin variar la posición de los codos extensión arriba flexionados con la altura de hombros rotación interna y esto sería una repetición de nuevo rotación externa extensión de brazos arriba deshago esta extensión flexionando codos con la altura de hombros y rotación interna es muy importante que cuando estoy trabajando siempre los codos parten desde la altura de los hombros aquí es donde roto con los codos a la altura de los hombros y una vez llego a esta posición cuando hago la extensión arriba no me llevo los codos hacia adelante mantengo esa tensión en toda la parte alta de la parte posterior de la espalda y de ahí extiendo hacia arriba hasta donde pueda y vuelvo a bajar controlado codos a la altura de los hombros y deshago la rotación interna y estos serían los tres ejercicios de flexibilidad activa de hombros hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan servido de ayuda estos ejercicios recordar movimientos ejercicios de flexibilidad pasiva al final del entrenamiento ejercicios de flexibilidad activa los podéis hacer durante el calentamiento dentro de muy poco os voy a desvelar de qué se trata ese gran proyecto que tengo entre manos y que os aseguro estos vídeos de youtube se van a quedar cortos en comparación con lo que vais a tener en ese proyecto no os puedo desvelar más tengo muchísimas ganas pero si queréis ser los primeros en enteraros de qué se trata y os aseguro que lo seréis dejar en la descripción del vídeo y en el comentario fijado os he dejado un enlace wx-academy.com entrar ahí dejar vuestro nombre y vuestro mail y os vamos a ir desvelando poco a poco que hay detrás de este proyecto academy de verdad va a estar a la altura de lo que merecéis muchas gracias por el apoyo y nos vemos en academy que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias.